Hola amigos de Extra Time Television, soy Génesis Benizal, tengo 21 años de edad, soy estudiante de odontología, ideal y dramático. Me considero una persona luchadora y apasionada, me encantan los retos y me parece que él es uno más para asumir. Soy extrovertida, inteligente y carismática. Tengo todo lo necesario, tengo todo lo que tú estás buscando, tengo todo para ser chica y Venezuela 2014.